Hola que tal gente, como estan? Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy les traigo un video informativo que no estaremos hablando de noticias de Xbox como ya estamos acostumbrados, pero si estaremos hablando de información muy interesante e información basada en el problema de los audífonos y el micrófono que desde que existe nuestra consola Xbox One y nuestras consolas Xbox Series hemos seguido teniendo el mismo problema durante años. Y a lo largo de este canal también he compartido diferentes videos sobre soluciones para el audio y en esos videos me han comentado muchos problemas al respecto, la mayoría pues casi son similares y es por eso que traje este video para solucionar esos problemas o simplemente para comentarles que a veces no hay solución. Vamos a hablar por primer paso de los problemas de los audífonos y su compatibilidad. Muchos de ustedes cuando van no se al tianguis o a un puesto de tecnología y ven audífonos ahí bonitos y dicen ay wey que bonitos están no? Oye pero servirá para mi consola Xbox? Y le preguntas eso al que te atiende y te dice claro que si amigos si funciona solamente conectalos a tu mando y van a funcionar y que creen? Resulta que no, no funcionaron. Básicamente el problema viene porque ustedes compraron audífonos chinos o si no compraron audífonos chinos compraron audífonos de cualquier marca que a veces no son compatibles. Yo en mi caso compre este estos audífonos que están viendo estos audífonos ya están viejitos y estos audífonos amigos que creen? Son chinos son chinos cuando yo los compré los usé directamente en mi consola Xbox One bueno en mi control y que creen? Si me funcionaron pero el micrófono no y yo decía yo por qué no va a funcionar el micrófono si pues aquí lo tengo no? Aquí está la salida del micrófono es aparte y solamente funciona cuando tienes un acceso en USB porque estos audífonos eran USB inalámbricos y funcionaban en PC. En PC funcionaban correctamente pero en consolas Xbox no porque obviamente los sistemas de compatibilidad de PC y de consolas Xbox son muy diferentes y ese fue el motivo por el cual no me funcionaron. Ahora otro problema que pasa amigos y es que muchos me han comentado también que compran sus audífonos y a ustedes si les funcionan dicen no pues yo estaba jugando perfectamente pero me llegó una actualización y ya dejaron de funcionar ya actualice el mando porque se los he enseñado en los vídeos que de hecho voy a estar dejando en la descripción y en esos vídeos yo les enseñe actualizar su mando entonces me dicen ya hice todo eso amigo que hiciste en el vídeo pero no me funciona no hay solución dime qué puedo hacer ayúdame me dicen así yo les digo pues sabes que amigos si no te funcionó nada de lo que te explique pues lamentablemente el problema viene con tu control o tus audífonos así de simple Microsoft manda actualizaciones para eliminar cierta compatibilidad con audífonos chinos o de marcas de terceros porque hace esto porque esos audífonos son de mala calidad entonces a la hora de que tú los estás usando mediante Xbox light creas ruidos ya sean interferencias cuando tú hablas tu micrófono es de malísima calidad entonces escuchas así medio extraño todo eso amigos lo sabe Microsoft y es por eso que elimina la compatibilidad y por eso les pasa esto que me dicen yo tenía mis audífonos que si funcionaban pero después que se actualizó ya no funcionan y también puede pasar que te dejen solamente el audio pero el micrófono ya no funciona a mí me ha pasado y es una simple razón amigos como les he dicho es por la mala calidad de ese tipo de audífonos también el problema viene en nuestro control amigos nuestros controles son diferentes aunque ustedes no lo crean este control es de xbox series desde la nueva generación y es muy diferente a los controles de xbox one ya sea el one s o el simplemente el primer one esos controles son muy diferentes y tienen otras versiones de fireware o hardware creo que si es como se le llama y obviamente esto causa el problema de compatibilidad estos audífonos que les acabo de mostrar chinos a mí me funcionaban perfectamente en el control de xbox one en el primero que tuve pero que creen los conecte a este mando y resulta que no pasa audio entonces pues llegué a la conclusión que es por lo mismo la compatibilidad es muy diferente y obviamente los controles tienen diferentes sistemas que hace que no funcionen así de siempre amigos es por eso que tienen problemas ustedes otra de las cosas que también tenemos que recalcar y tengo que explicárselas es que tienen que cuidar mucho esta entrada auxiliar esta del audífono porque amigos porque muchos de ustedes la mayoría niños o simplemente adultos porque a veces se nos va la mano hacemos esto hacemos la estupidez de meterlo nos vale no y de repente estamos jugando y estamos haciendo vueltas estamos acá jalándolo estamos así enredando el audífono así con el mando e incluso cuando se nos cae pum vas se jala el cordón entre otra gran infinidad de cosas que les pasa y también la clásica la que empiezan con la de que casi no se escuche y empiezan así empiezan a mover a palanquear ese es un problema que no deben de hacer amigos y yo sé que ustedes lo hacen les ha pasado y qué pasa pues descomponen lo que es la entrada auxiliar y de ahí para adelante ya no les va a funcionar porque ya la entrada ha sido dañada o tal vez también esté sucia el polvo o la pelucita que se hace ahí dentro también puede afectar la conexión para que pueda fluir el audio todo eso afecta y yo por eso les recomiendo que no lo hagan y revisen si está sucia con un fotonete lo limpien con mucho cuidado porque no pueden limpiarlo así nada más porque le meten porque si no de qué sirve lo van a descomponer igual también quiero comentarles amigos que los audífonos de diadema muchos me han estado comentando que ya no están funcionando porque dicen que no sirve su micrófono pero si escuchan esto pasa amigos porque muchas personas están utilizando estas diademas con controles de nueva generación o sea como lo expliqué hace un momento los controles son muy diferentes y otra de las cosas amigos que también he visto que hay muchos problemas es que compran audífonos multimedia o audífonos profesionales como los astro me comentan también que dicen no me funcionan porque no les funcionan porque esos astro necesitan una cierta actualización aparte mediante una aplicación que está disponible en las consolas si estoy equivocado en youtube hay varios vídeos donde les van a enseñar a cómo utilizar estos audífonos o también como los hypers que son audífonos profesionales y pues causan también este tipo de problemas que no saben cómo utilizarlos y cuando los quieren conectar simplemente a su consola o a su control pues no funcionan porque no sabes cómo va también hay manuales que deben de leer pero la mayoría no los lee otro de los problemas que también me comentan sobre estos audífonos es que me dicen oye no me funciona el micrófono porque dice desesperan estos audífonos profesionales traen un controlador como están viendo estos audífonos son este afterlock que son compatibles con xbox one y muchas personas les ha pasado de que lo tienen desactivado el micrófono de aquí como están viendo de que se lo acercó este trae un controlador aquí está desactivado el micrófono si yo lo subo ya está activado si lo bajo se desactiva y también tienen problemas con el volumen que es esta ruedita en estos audífonos profesionales el controlador puede ser muy diferente a este pero básicamente viene siendo lo mismo tenemos que revisar este controlador multimedia que también tiene un controlador de audio porque muchos me dicen yo escucho los juegos muy bajito pues revisa amigo revisa y el problema puede ser aquí este simple controlador multimedia ya que les explique todo esto amigos espero me hayan entendido y si no como quieran en la caja de comentarios pueden seguirme comentando sus dudas o problemas y bueno también quiero comentarles que los audífonos que van a estar viendo de fondo audífonos bluetooth o usb no funcionan en consolas xbox one o xbox series muchos me han comentado oye yo tengo los audífonos los earpods creo que así se llama ¿no? estos audífonos que son inalámbricos unas pequeñas bolitas por lógica no te van a servir porque esos son audífonos inalámbricos si tú conectas el adaptador aquí pues tal vez si te funcione el audio pero el micrófono no y por el lado de los audífonos bluetooth los esos de diadema tampoco funcionan hay un usuario este youtuber brasileño que mostró un adaptador bluetooth que se lo conectabas aquí y pasaba el audio pero amigos quiero comentarles que si sirve si sirve pero funciona con el audio y no va a funcionar con tu micrófono y les recuerdo amigos que los audífonos bluetooth o usb no funcionan aquí también tengo otros audífonos usb que estoy utilizando en mi computadora en este momento estos son audífonos de microsoft y son usb vean su entrada y obviamente lo conecto a la consola y no va a pasar audio y ya para terminar amigos y muchas personas me van a estar comentando yo sé me van a decir oye ya que nos dijiste todo esto que audífonos recomiendas? los audífonos que yo recomiendo son audífonos de marca xbox hay una gran variedad de audífonos que si son originales y 100% compatibles con las consolas xbox one y consolas xbox series hay de diferentes gustos y obviamente diferentes precios aquí va dependiendo de su capital pero si tú compraste unos astros a que significa que si tienes suficiente capital entonces si tienes suficiente presupuesto yo recomiendo que compres audífonos originales de xbox como los que acaban de salir que son estos esos audífonos aquí en méxico tienen un valor de cuatro mil o tres mil pesos mexicanos es el precio estándar en lo que andan y son muy recomendables en creanme vale la pena son inalámbricos por cierto también tenemos audífonos de otras marcas como los tour en beach que son estos también audífonos inalámbricos y muy recomendables tienen una excelente calidad de micrófono y todo funciona perfecto pero si no tienes presupuesto y eres un usuario como yo te recomiendo que utilices audífonos de teléfono aquí tengo estos que son de marca mitzu son audífonos básicos de teléfono de celular que yo me compré en méxico para los que son de méxico sabrán de las tiendas ahorrera ahí me compré estos audífonos como les dije es de la marca mitzu una marca de audio que se dedica a eso no a audio y que creen yo los compré así de la nada dije bueno me voy a llevar estos audífonos tal vez me sirvan para mi control y si no me sirven pues los voy a estar utilizando en mi teléfono y que creen nos conecta a mi mando y funcionan perfectamente en este mando de nueva generación así que pues yo me baso a eso tal vez a ustedes no les funciona como les he dicho los controles son muy diferentes y pues tal vez a ustedes estos tipos de audífonos no sean funcionales porque si me han comentado que tienen audífonos de marca LG marca Sony o marca de o marca Samsung y no les funciona pero a mí en lo personal he tenido audífonos LG he tenido audífonos Samsung y si me han funcionado y con una excelente calidad de audio ahora sí que amigos esto es una ruleta no se sabe que audífonos si te puedan funcionar y que audífonos no obviamente hablando de audífonos baratos porque los que les mencioné al principio esos si son 100% compatibles y si no te funcionan tienes el derecho de la garantía así que no hay ningún problema si siguen teniendo problemas o dudas no olviden comentarme en este mismo video y con mucho gusto les estaré dando una solución y si no trabajaremos en eso que tal vez ustedes puedan tener una solución pueden comentármela aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto ocuparemos esa solución en el próximo video no olvides dejarme muchos me gusta si te ha gustado el video y si no pues también déjanoslo no te cuesta nada tampoco te olvides de suscribirte y por mi parte ha sido todo nos veremos con nuevos videos hasta luego